Y más de 9 millones de personas mueren de cáncer en el mundo cada año. Cifra alarmante si se tiene en cuenta que son más estas muertes que las de VIH, SIDA, malaria y tuberculosis juntas. Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, se escuchan con más fuerza las campañas de prevención y promoción para combatir esta enfermedad. Un diagnóstico a tiempo puede salvar su vida. El cáncer no conoce de razas, color o jerarquías, no discrimina y todos somos susceptibles de padecerlo. Un día como hoy, nosotros desde la Fundación lo que buscamos es generar conciencia en los hombres y mujeres que en las manos está la vida. Que el autoexamen puede ser una herramienta indispensable para poder llegar a tiempo a una enfermedad que diagnosticada oportunamente puede tener una sobrevida superior al 90%. Tengo cáncer de mama, estoy ya en la fase final de mi tratamiento, estoy en las radioterapias, pasé por siete meses de quimio. La cirugía y ahora, pues como les digo, en esa parte final. Las cifras son alarmantes. 9.6 millones de personas mueren en el mundo a causa del cáncer. La proyección para el 2040 es de 16.5 millones de casos en el mundo. La detección a tiempo es vital. En Colombia hay 13 mil pacientes de cáncer de seno, particularmente. Entonces, esas cifras son alarmantes, pero cuando nosotros tenemos una detección temprana de la enfermedad, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, el 90% de los casos podemos ser sobrevivientes de esa enfermedad. El mensaje es claro. Ante cualquier indicio que ustedes sientan en su cuerpo, escuchar su cuerpo, consultar oportunamente, crear como canales de vida, conciencia a sus familiares, a sus amigos, para que a tiempo, si esa enfermedad se detecta, tenemos la posibilidad de vivir. El autocuidado y las visitas periódicas al especialista son vitales en la prevención de la enfermedad. ¡Gracias!